Amigos y amigas no creerás lo que está ocurriendo en esta conferencia de prensa Claudia Sheinbaum manda importante mensaje al pueblo de México antes de poner la información los invitamos a que se suscriban a este canal que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con este video dejen sus comentarios y vamos a ver que es lo que está ocurriendo en esta conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum que manda importante mensaje al pueblo de México y hace un llamado muy importante a Marcelo Ebrard que se haga unidad y que trabajen juntos para bien de todos los mexicanos pues vamos amigos rápidamente a escuchar las palabras de Claudia Sheinbaum la candidata rumbo al 2024 en las próximas elecciones pues vamos amigos rápidamente a escuchar bien este es el nuestro eslogan unidad y movilización y eso es a lo que vamos a convocar en este momento a la unidad por supuesto de todas y de todos todos los que apoyaron a nuestros compañeros siempre tenemos que somos parte de un proyecto y tenemos que consolidar estas estructuras estos apoyos a los militantes simpatizantes que fueron parte de estos procesos convocarlos a la unidad y a la movilización y a la organización entonces vamos a iniciar a partir del próximo domingo cuando sesione el Consejo Nacional de Morena en donde están invitados los grupos parlamentarios y por supuesto está invitado la dirigencia del Partido Verde el Partido del Trabajo en la reunión de ahora estuvieron Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Gerardo Fernández Moroña Manuel Velasco y la dirigencia del Partido Verde y iniciamos este proceso para consolidar la coalición pero sobre todo de organización y movilización que no tiene que parar así que este fue el acuerdo y estamos contentos y siempre como decimos porque sé que lo van a preguntar está nuestra mano tendida para que el compañero Marcelo pueda ser parte de este proyecto y a todo su equipo de trabajo las puertas siempre van a estar abiertas ¿Listo? Muchas gracias vamos a tener tres preguntas la primera sería de Jimena Mejía de Excel, señor, por favor hola, qué tal, buenas tardes coordinadora, presidente consultarles sobre esta división que está marcando Marcelo Ebrard si ustedes lo verían en dado caso como una ventaja en dado que podría también dividir el voto de la oposición no, yo no lo vería como una ventaja no queremos que Marcelo se vaya Marcelo es sin duda un integrante de este movimiento que ha contribuido mucho al fortalecimiento del mismo entonces lo queremos ver de nuestro lado ayudándonos a asegurar que esta transformación nos dure muchos años entonces no quisiéramos ver ese escenario mejor que esté de este lado que nos ayude a sumar y a tener el triunfo en el 2024 Presidenta, coordinador, digo coordinador coordinador, presidenta ay, ya le estoy cambiando coordinadora, presidente preguntarles dónde va a ser la entrega el bastón de mando, si nos pueden adelantar nos van a mandar las invitaciones sabemos que es hoy a las 7 de la noche es un evento más bien privado y nos están por decir exactamente dónde va a ser todavía no tenemos el conocimiento listo, verdad nuestra siguiente pregunta sería de Carlos Navarro del Heraldo preguntarle si en esta reunión se abordó la operación cicatriz para que todos se guarden la unidad en este movimiento o qué está pasando en este caso por favor yo no le llamaría operación cicatriz al contrario hay mucho entusiasmo y también un acuerdo de seguir convocando a Marcelo Ebrard a que sea parte de este movimiento y más bien fue una reunión de trabajo de decir en qué momento estamos cómo consolidar la organización y definir las tareas muy claras para que el domingo que es el Consejo Nacional de Morena queden muy claras las tareas para todo el movimiento y la idea de la alianza con el PT y con el Verde es ir en todos los distritos en todas las gubernaturas en todas las candidaturas unidos o existe la posibilidad de que se tome la decisión que en algunos casos cada quien vaya por su lado lo va a dictar la estrategia política lo que nos convenga más son nuestros aliados nuestros aliados son parte del movimiento y en algunas ocasiones nos conviene ir juntos porque con eso aseguramos el triunfo en otras ocasiones no es por presumir pero está tan posicionado Morena que nuestros aliados PT y Verde pueden también ganar posiciones si vamos divididos esto va a ser muy claro en el Senado de la República donde hay estados donde vamos por las tres posiciones pero esa es una estrategia común va a ser un acuerdo a partir de las expectativas que tengamos en cada uno de los estados en cada uno de los distritos y ya por último no ha habido comunicación de Marcelo Verde hasta este momento con alguno de ustedes yo voy a buscarlo porque es mi obligación como dirigente de partido pero además para que haya mucha claridad en algo que mencionaba ayer la doctora que están las puertas abiertas yo he dicho que la casa de Marcelo es Morena y tiene gente extraordinaria tiene un equipo muy valioso que le ha aportado mucho al movimiento todos los aspirantes en estos recorridos sin duda fortalecieron la presencia de Morena en todo el territorio nacional hubo mucho entusiasmo para cada uno de ellos y eso ahora tenemos que sumarnos porque sumado pues es nos da más fuerza y es la tarea que tenemos ahora como dice la doctora la unidad primero y todos movilizados para asegurar la transformación entonces convocamos a todas las militantes simpatizantes que apoyaron de manera legítima a Marcelo Ebrard y a los demás aspirantes a que ya sigamos impulsando al movimiento a Morena así es Morena Morena es plural Morena es diverso por eso somos el partido que tiene la más alta preferencia en el país no hay pensamiento único nuestra gran fortaleza es la pluralidad esa es la riqueza de opiniones es lo que fortalece siempre a nuestro movimiento nuestra siguiente pregunta sería de Néstor Jiménez de la jornada por favor qué tal buenas tardes quedé hasta atrás estoy por acá doctora preguntarle hay algún ofrecimiento que le haga de manera directa a Marcelo Ebrard en todo pues este tema en todas estas quejas que le ha hecho cuál es la oferta que se le hace de manera directa a él y cuál es la magnitud del tamaño del grupo que lo sigue los simpatizantes dentro de Morena qué tanto podría afectar que este grupo pues pudiera salir del partido sí a ver nosotros firmamos un acuerdo cuando inició todo el proceso de hecho lo dijo el presidente en la mañanera del día de hoy en ese acuerdo está muy claro que pueden ser parte del gabinete que pueden ser parte de la coordinación del senado o de la coordinación de los diputados y eso está abierto está ahí lo firmamos todos pero siempre hay que platicar yo envío un mensaje a él en la mañana por el teléfono creo que siempre tenemos que tender la mano y no hay que hablar de división en este momento estamos en un proceso y hay que hablar siempre de unidad y nuestro movimiento así se hizo en el 2018 y vamos a entrar a un proceso similar de una convocatoria muy muy amplia a todos los sectores de la sociedad así se hizo cuando surgió Morena en el 2012 se abrió Morena a todos los sectores de la sociedad a trabajadores trabajadoras trabajadoras independientes comerciantes empresarios empresarias clases medias todas las clases sociales todas las religiones libres pensadores esta es una gran convocatoria porque el movimiento de transformación su base esencial sus principios es erradicar la corrupción y seguir construyendo un México más igualitario y ahí hay mucha gente que está de acuerdo entonces eso es lo que inicia ahora y hacer un llamado a través de ustedes de las redes sociales a todos los que formaron parte de este proceso que apoyaron a uno o a otro compañero que ahora pues iniciamos un nuevo proceso y este es un proceso de unidad en donde todos somos parte la posible salida entonces de Marcelo Ebrard y todos sus simpatizantes no generaría entonces un boquete un hueco dentro de Morena no tenemos que hablar todavía de ello hay que esperar todavía y en su momento como siempre un llamado a la unidad y todos son parte de este movimiento en esta reunión que tuvieron hace un momento con los otros aspirantes ya hubo algún diálogo acerca del reparto de cargos esto se había establecido en la misma convocatoria no sé si ya hubo una definición en torno a esto si ya eligió quién será el coordinador de la campaña de los actos a seguir todavía no estamos en eso definimos los procesos más importantes que vienen y ya después se estará informando de todo doctora por último para usted preguntarle para usted qué significa el bastón de mando esto ha sido un poco ambiguo tal vez porque no se había presentado con anterioridad y no se conoce a ciencia cierta qué representa el bastón de mando en cuanto a actividades para el partido para usted qué significa más allá del partido nosotros somos un movimiento de transformación para mí pues imagínense es un privilegio un honor no solo responsabilidad sino recibir de nuestro dirigente el presidente Andrés Manuel López Obrador que ha sido el dirigente de este movimiento durante tantos años recibir ese bastón de mando pues es un orgullo un privilegio de además vamos a estar a la altura de las circunstancias porque siempre vamos a llamar a la unidad y a construir no solamente el movimiento sino el triunfo de lo que viene hacia adelante entonces va a ser una ceremonia creo yo sobre todo muy emotiva y a seguir trabajando que es lo más importante y el llamado siempre a la unidad de todos nuestros compañeros y compañeras y a toda la sociedad solo por último para el presidente del partido por favor se desconoce todavía la cantidad de incidencias de irregularidades que se presentó en este proceso interno estas que ha denunciado precisamente Marcelo Ebrard ¿cuál es la cifra que tienen? creo que sería relevante también para conocer pues el impacto de lo que está denunciando Marcelo Ebrard ya sea que es mucho o muy poco se desconoce aún si vamos a hacer una relación de incidencias para un reporte final pero mira lo más importante es ver el resultado tan coincidente entre las cinco encuestas ¿qué quiere decir esto? que se protegió siempre que no hubiera interferencia en la decisión de la gente en la voluntad del pueblo porque si hubiera habido alguna operación sistemática o acciones o hechos que efectivamente alteraran esa opinión pues lo estaremos viendo reflejado en las encuestas en alguna de ellas o en dos o en tres pero ¿qué pasa? que el resultado es dentro de lo que marca la estadística como muy consistente entonces ¿qué quiere decir? pues sí que pudo haber habido muchos incidentes muchos de ellos propiciados pues obviamente porque estábamos en una contienda real pero no necesariamente influyó y eso es una prueba más de que tenemos un pueblo muy consciente muy politizado que toma de manera libre sus decisiones es decir un volanteo o algún tipo de acción de estas que se denuncian todo el tiempo que si llegó un representante más temprano que el otro que si se había filtrado la muestra pues todo eso ya se demuestra que no es cierto finalmente la gente tuvo una opinión la manifestó el proceso cuidó la integridad de esa opinión y ahí están los resultados si hubiéramos tenido hechos gravísimos que desvirtuaran la representatividad de la muestra pues no tendríamos esa consistencia que vimos en los resultados entonces estamos satisfechos de que logramos enfrentar este reto tan complejo con éxito y fija un precedente para nuestra democracia la doctora Sheinbaum llega con una legitimidad que ningún candidato o candidata había tenido antes de ningún partido viene directo de una decisión del pueblo de México y es lo que caracteriza a Morena que aquí la gente toma las decisiones no como los de enfrente donde se juntan unos cuantos y dan el dedazo de la oligarquía montan un circo una simulación y pues termina cayéndose entonces aquí no aquí el pueblo manda y ayer se demostró y con eso pues enterramos para siempre el dedazo muchas gracias muchas gracias buena tarde bueno amigos si les gustó toda esta información compártan en sus redes sociales activen la campanita de notificaciones regálenos un like para que le lleguemos a más personas con este video dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima adiós